para compartir nuestra clásica propuesta, Orígenes y Principios, a través del VER TV, su canal, el canal oficial de Venado Visión, está en el número 98 de la grilla, pero ustedes ya saben que nos pueden seguir a través de Facebook, también de YouTube, siempre del VER TV, que por supuesto también estamos a través de Chacra TV por Flow para toda Argentina y toda Latinoamérica. Así que bueno, un gusto de estar nuevamente con ustedes en este, esto es en vivo, vamos a decirlo, es viernes 28 de julio del 2023, el último viernes de julio, ya cuando nos volvamos a encontrar va a ser en el mes de agosto. Quiero agradecerle a Manu y a Fede, Fede y Manu que nos están colaborando como siempre, con la excelencia que lo hacen siempre. Fede está un poquito perdido porque ya salieron campeones, pero lo mismo, como está ahí con su River frente a Racing, pero lo vamos a perdonar. Y hoy, queridos amigos, ya lo habíamos publicado tempranamente en nuestras redes, vamos a estar con la titular de FM Nostalgia, 92.1, Natalia Batos, que bueno, nos va a contar un poquito de la, por supuesto que de la radio va a ser un poco tema central quizá, pero la verdad es que nosotros vamos a indagar un poquito acerca de su vida, sabemos que no es de Venado Tuerto, pero es de aquí cerquita. Bueno, ella nos va a contar. Nati, buenas noches, ¿cómo estás? Buenas noches, Edu. Gracias por venir. Gracias por invitarme. Un poquito nerviosa. Un poquito nerviosa, pero la ves en televisión. Sí, pero le pasa a todo el mundo, sí, a todo el mundo, periodistas también sumamente avesados, que son ellos los que están acostumbrados a preguntar muchas veces. Bueno, cuando están en el rol de entrevistado, cambia un poquito. Nati, contanos un poquito acerca de vos, ¿dónde naciste? Bueno, yo nací acá en Venado Tuerto, pero bueno, crecí en mi pueblo amado, San Eduardo, siempre digo de pie, como Mirta Legada, bueno, pasé mi infancia en el pueblo y después en la adolescencia ya nos vinimos a vivir con mis padres a Venado Tuerto. ¿En el pueblo qué hacían tus papis? Mi papá trabajaba en un taller, en chapería, y bueno, por cuestiones de trabajo, obligadamente, nosotros tuvimos que venir a Venado. Bueno, convengamos que San Eduardo, que en algún momento fue, como muchos pueblos de la región, fue justamente una comunidad próspera, que supo tener emprendimientos, incluso algunas fábricas, mucho de actividad rural, por supuesto. Bueno, con el correr del tiempo y de la migración en el interior, se fue despoblando, ¿no? ¿Hiciste la primaria en la 6008? Sí, la verdad que fue hermoso lo que viví en el pueblo, con mis tíos, mis amigos, que después despegar, venir a la ciudad, no conocer, tenía 14 años. ¿Cuándo viniste? Sí, fue difícil. ¿Y sí? Porque era una edad, bueno, la adolescencia y despegar todo, porque ya era como ahora, tranquilidad, paz, venir a la ciudad porque no conocía a nadie, bueno, arrancar de cero. Y de pronto, ¿qué hace una niña, una joven, un adolescente de pueblo en una comunidad pequeña como San Eduardo, por ejemplo? ¿En esa época? Sí, en esa época, sí, sí, ahora vas a visitar y a disfrutar otras cosas. En esa época jugábamos, andábamos con una libertad, patinábamos, íbamos al club, bueno, la verdad que muy lindo, muy lindo. Yo hago mirar mi pueblo. Ah, ¿te gusta? ¿Seguís haciéndolo? Sí, sí, voy, me voy en bici, hago bici, voy a visitar a mis amigos, a mis amigas, siempre nos reunimos. Bueno, ahora se facilitó mucho. Sí, ahora sí. Con el acceso, la 4S, pero en aquella época era complicado, los días de lluvias. Sí, sí, sí. Yo tenía acuerdo, estaba alguien enfermo, que no teníamos que venir y veníamos en el auto, yo me acuerdo, era muy chico y bueno, se complicaba. ¿Y alcanzaste a hacer algún año de secundario en San Eduardo? Sí, hice un año, sí, y después ya se me complicaba para ir todos los días. Claro. Yo, bueno, yo lo quería, extrañaba muchísimo. Es difícil. Sí, todo el mundo dice que la migración tiene esos bemoles del sinsabor, ¿no? Sí, sí, pero bueno, soy una persona que, amiguera, que me costó al principio adaptarme acá, en el colegio, en Nuevo, a hacer amistades, pero bueno, después ya, después. Sí, sí. Ya, después. Nati, ¿cómo se conforma tu familia? ¿Cuántas hermanas tuviste? Tengo, bueno. ¿O tenés? Tengo tres hermanos, Lucas, Claudio y Ceci. Ceci es la que, de fierro, que está conmigo todo el tiempo. Y bueno, mis padres, mamá y papá. ¿Contabas con abuelitos allá? Sí, mis tíos, hermanos de mi mamá. Pasé mi infancia con ellos, estuve mucho tiempo con ellos y hermosa. ¿Cómo es el apellido de tu mamá? Barrera, María Barrera. Y mi papá, Enrique Batos. Bueno, no, los mejores recuerdos, hermosos, lo que viví, el cariño, el amor. Y aparte, voy al pueblo y me siento, o sea, soy bien recibida. Sí. Te sentís en tu lugar en el mundo, de alguna manera. Más allá de que Venado te recibió, te acogió bien, pero es tu lugar, inequívocamente. Sí, sí, sí. Así que bueno, lo disfruto. Travesuras, idas a la laguna, qué cosa es que... Sí, más nos vamos a gimnasia, nos íbamos a la laguna, con mis amigos, mis amigos de la primaria que hoy me seguimos visitando. Ah, qué bueno. Sí, yo digo, somos hermanos de la vida. Siempre estamos, siempre estamos. En las buenas y en las malas, tenemos un grupo de gozas que arrancan temprano y bueno, pero bueno, hermoso. Pero está lindo que así sea, está lindo. Sí, sí. La confianza que tenemos en encargarnos, en apoyarnos, cuando nos pasa algo. Bueno, la verdad que valoro todas esas cosas. Y de esos amigos que seguís conservando, amigas y amigos, ¿hay muchos que estén todavía en San Eduardo? Muy pocos, porque se han ido, la mayoría están desfantazados, tienen su familia, alguien en Buenos Aires, otros en Coro, pero bueno, siempre están. Esto es lo de WhatsApp, apareció hoy. Es espectacular, sí. Sí, nos encontramos todos. Sí, sí, tal cual. Todos queríamos hablar en el botón. A vos te cuesta hablar, ¿o no? No. Nati, y cuando llegaste a Benado Tuerto, a transitar el camino justamente de la escolaridad secundaria, ¿dónde fue? ¿Cómo fue esa recepción? Bueno, fue bastante difícil, porque entré a un colegio tan grande, que yo vivía en el colegio normal. Y bueno, encontraron, que eran muchos en el aula, profesoras, a San Eduardo teníamos pocas materias. Aparte hice tan poquito también en secundario, en primer año. Bueno, y acá había otras actividades, o a aprender, a ver otras cosas, cómo se manejaban. Convencamos que entrar al colegio normal, bueno, era intimidatorio, de alguna manera, ¿no? Sí, sí. Porque estábamos hablando de un edificio que no solo era ceñero, antiguo, sino que era enorme, inmenso. Sí, sí. Y con mucha actividad. Así que bueno, pero bueno, después fui haciendo amistades y... Y del secundario, ¿también sostienen grupos, se siguen viendo o menos? Menos, menos, menos. Por ahí nos encontramos con algunas chicas que he compartido, nos saludamos, todo, pero no ese... Esa afinidad tan linda como fue de la primaria. Sí. Bueno, un poco cuando uno está en redes y va posteando y poniendo imágenes, bueno, uno va conociendo al otro, ¿no? Y he visto muchas veces que tenés imágenes, por ejemplo, con equinos, con caballos. Ah, me encanta. Contá eso, porque lo he visto en muchas imágenes. Sí, bueno, tengo una familia amiga que me tiene como si fuera su hija y tienen animales y tienen caballos. Y es una conexión hermosa. Yo voy allá y es como que un cable de tierra, digo. Sí, sí. Con los animales, ver el verde, qué sé yo, las plantas, me encanta. Sí, es una conexión con la naturaleza que es maravillosa. Es un segundo que por ahí a veces uno anda a mil y digo, no necesito. Por ahí se me hace, o sea, yo soy más de decir, bueno, agarro la bici, salgo a pedalear y me descargo. Pero bueno, a veces no se puede y voy al campo y es como... Ahí es el cable a tierra. Sí. Ahí volvés a tu mundo. Sí, sí. Lo de la bicicleta siempre fue una pasión, siempre fue un gusto. ¿Lo hacías aún de chiquita? De chiquita hacía atletismo. Ajá. Ah, mirá. Sí. ¿Qué hacía hacer atletismo? Hacíamos en ayer, en San Eduardo. Sí. Participaba para el Club Los Andes y veníamos acá. Yo no me acuerdo. Veníamos acá y competíamos con... ¿Cómo sale eso? Si van, Círculo y Biblioteca Amigos de los Niños, que era de Danilo Werly. Sí, sí, estuve por allí. Sí. Sí, sí. Yo era chica, tenía nueve años, diez. Y bueno, me encantaba. Y nos veníamos con otra amiga y nos traían... Mirta, tú, cómo no conocerla, sí, sí. Bueno, la mamá de mis hijos es orienta de San Eduardo y en mi caso particular, Paulina Buso, profesora de Educación Física también. Es mi profesora también, divina. Me encantaba ir todos los fines de semana. Y nos íbamos literal todos los fines de semana. Y en una época, me acuerdo hablando de esto de la carencia de la ruta, yo tenía un Fiat 600. Y llovía. Y por el camino principal no se podía venir. Entonces nos aventuramos, no estaba el WhatsApp, no había nada que nos orientara, por el camino de la feria. Hora y media más o menos estuvimos desde Venado a San Eduardo. Un jabón era. Una travesía. Yo recuerdo esas cosas. Y mamá embarazada de mi hermana. Tu hermana más chica. Mi hermana más chica. Y bueno, había que venir. Yo, bueno, nosotros nos quedamos en San Eduardo con mis hermanos, pero mi papá vino con mi mamá. Y ya, cuando estaba mi mamá, casi lo tiene mi hermana con el suelo. En el camino. En el camino. Pero bueno. No, sí, seguramente. Si te gusta, con más razón. Vamos a hacer una pausa. Te propongo. Una pequeña pausa. Nos acomodamos, nos organizamos para ver cómo seguimos deambulando algunos temas. Hay imágenes que trajo también Natalia. Por supuesto que, como lo hacemos todos los viernes por la noche, está el espacio que nos prepara Utopía Producciones, Gaby Sarich, que en el día de hoy, de acuerdo a lo que me dijo, porque yo no lo veo antes, me gusta sorprenderme. Va a estar Proyectos AUSAC. Así que es la invitación para el espacio de Utopía Producciones. Venimos enseguidita. Ver TV, la nueva imagen de Venado y la región. Somos regionales en Santa Fe. Venado Tuerto, señal oficial de Venado Visión. Carmen, el Ortondo, Santa Isabel, María Teresa, Huerta, Ugués, Rubino, Santi Espíritu, San Eduardo, San Ignorio, Teodidina, Vivo de Algar, en Córdoba, Arias, en Buenos Aires, Arriveños, General Aranales, Ascensión. Ver TV, la nueva imagen de Venado y la región. Llegó a Nuevo Tuerto, la máxima velocidad de 5 gigas en internet. Venado Visión la tiene. Flash. Venado Visión, avenida casa 245. Telefono 033-462-421-620-421-602. En ECOFIR, tenedas seguridad y confianza. Sabemos asesorarte y acompañarte cuando más lo necesitas. Emergencias médicas, emergencias médicas las 24 horas, traslados, visitas oficiarias, enferfería y consultorio médico virtual. Con ECOFIR, te ofrezco cobertura nacional e internacional, cuidamos a sus hijos a través de nuestro servicio de pediatría y también te brindamos un 50% de descuento en farmacias. Contamos con cobertura para establecimientos y áreas protegidas. Para pasar más información, ingresar a las redes sociales o a www.emcofil.com.ar. En ECOFIR, una empresa que sabe lo que hace. El universo Chevrolet está en Chevrolet, donde vas a encontrar toda la línea Chevrolet 0 kilómetro, junto a la post-venta que tu auto necesita. Chevrolet en llenado tuerto y saladillo es Chevrolet, una empresa de grupo quejada. En el campo, hay tiempos para sembrar y otros para cosechar. Hay tiempos en los que creemos que la tormenta pase y hay otros para aprovecharla. En Cooperación Seguro, protegemos tu campo, sea el tiempo que sea. Conocer nuestras coberturas para el agro en www.cooperacionseguro.com.ar. El valor de perder tu campo por todo el tiempo, a pesar del tiempo. Crecer, nueve más marcas, dieciséis confesionales, tres progresos, ritmo quejada, la evolución de la movilidad. Non-Or, insumos medivos, ortopedia, cirugía y rehabilitación. Non-Or, el lugar de la sasa, el encuentro de la asociación con productos y marcas de la crisis. Sillas especiales, plantillas ortopedicas, termocormadas, órtecesis y prótesis para amparados. Audiología, audífono de última generación de origen internacional Cirugía, prótesis para procedimiento quirúrgico de avanzada tecnología Nonor, Ortopedia, única edición Y tu rastro es 146, telefono 03462-4379-312 Encontrarnos en las redes sociales Facebook, arroba OrtopediaNor Instagram, arroba NorOrtopedia ¡Seis, cinco, cuatro, tres, dos, uno! ¡Viva! ¡Viva! Son solo, despacito, viva Seis, cinco, cuatro, tres, dos, uno, viva Son solo, despacito, viva A la suerte hay que ayudarla con el niño Estas a seis pasos de tus sueños Me quedas para escribirlo Seis, cinco, cuatro, tres, dos, uno, viva Sábado, TVU es el partido de la fecha Divino por VerTV Sports Canal 98 desde la audición Y toda la red de canales del VerTV Desde las 14 horas Toma la frega Con imágenes, comentarios e información Desde las 16 horas Y un partido de la audición de la primera edición A Seguimos, seguimos, este, queridos amigos Compartiendo, por supuesto, orígenes y principios Nos reímos Porque en la pausa charlábamos acá Con Natalia Con su chofer Su chofer y guardaespaldas Iván querido Es un gusto Un gran camarógrafo también Iván Villordo Lo voy a nombrar como corresponde Que ya estuvo mirando las cámaras Sacando algunas fotitos Y nos conocemos de hace años Trabajando también en otro canal hace tiempo Así que Estábamos haciendo algún comentario Alguna cosita Alguna imitación Y justo teníamos que salir al aire Bueno, puede ser que te Exacto Nati, y bueno A ver Más allá de ese inicio incipiente En el colegio normal Con las dificultades que De alguna manera Tenía esto de romper el hielo De venir del pueblo Y romper el cascarón Y estar en la ciudad Bueno, después ¿Cómo fue avanzando eso? Te sentiste enseguida bien Sí, sí, sí Después sí Una vez que Bueno, que ya hice amistades Que uno Empezara a salir Y Trabajar Ah, trabajabas también Sí, trabajaba Así que bueno Fui Fuiste soltándote Sí Sí, sí Bueno Bien Y académicamente ¿Todo bien con las materias? Sí Sí, una maravilla No preguntemos mucho Pero Sobre todo porque te pueden estar mirando A tus hijos Y mis hijos Sí Sí, sí Me están mirando Mamá Bueno, nombraron Ya que está Sandy y Alejo Están con Ceci Mi hermana Ajá Así que bueno Bueno, le mandamos un cariño Un saludo para ellos Que están de otro lado Este Ya vamos a entrar En la radio Vamos a hablar de ellos De ellos Este Así que Enseguidita Y cuando terminaste El secundario Sí Tenías vocación De irte a estudiar Tenías Ganas de trabajar Tenías que trabajar Porque hubo mucha gente Que hemos tenido Como entrevistados Que tomaron la decisión De no hacerlo ¿No? Sí Trabajaba Este Pero siempre me gustaba Esto de la radio Ajá Sí ¿Ya te gustaba? Me gustaba En la adolescencia Digamos Digamos En San Eduardo Habían llevado una radio Habían instalado una radio FM Live Me acuerdo Ajá Sí, sí La recuerdo ¿Te acuerdas? Sí, sí Bueno Este Y yo ya iba a la radio Yo era chica ¿Y qué ibas a hacer? A mirar Hasta que me decían Querida Anda a tu casa Ya está Tenemos que cerrar Ya está Claro Sí, sí Me encantaba Observar Como hablaban Y Pero esto estamos hablando Incluso de Niña casi Antes de que te vengas Sí Y siempre tenía El grabador Y grababa En casa Tenía cassette Los sabía desarmar Los armaba Cortaba la cinta Los pegaba Todas esas cosas Mira vos Sí De chica Sí, bueno Se ve que estaba Ahí en la sangre Se ve que sí Algo Y ya habías tenido El cambio de voz Digamos Ya tenías Porque tenés Una voz claramente Microfónica Que dista De otras adolescentes ¿No? Sí Sí, sí Este Es más Nos reuníamos Los fines de semana Con mis primas Y me decían Natalia Vamos a jugar La radio Y bueno Pero éramos Éramos chicos No tomaba Conciencia O sea Todavía como que Era un juego Era un juego Y de escuchar radio Me encantaba Sí Convengamos que En la región Se escucha mucho Radio Sí, sí Y de pedir temas De irme A A los pedidos De tu imaginación Que lo hacía Hernán de Vivo Sí, sí Bueno Con Griselda Baccarini Puede ser Puede ser Sí que trabajaba Puede ser Así que sí Me iba en bicicleta Y le llevaba Saludo a mi mamá Sí Ah, ¿nos le mandamos un whatsapp? No No existían esas cosas Pero qué linda época Sí, sí De dedicar temas Sí, tal cual Este Y justamente Te gustaban En todo caso Programas musicales Sí Básicamente Sí, escuchaba muchas radios Y bueno De chica O sea Bueno A los 10 Tenía 18 Cuando puse un pie en nostalgia Ajá Nostalgia Estamos hablando De la querida FM Que cumplió 34 años Que estaba ubicada En aquel momento ¿Dónde? Calle Catamarca La casa de los papás Las casas Sí De los paradisos Sí Sí, sí Sí Íbamos a pedir temas O participábamos de algún sorteo Pero bueno Pero bueno Así empezó todo Arrancando Así empezó todo Toda la historia Cuánto encierre Así empezó todo Sí Y digamos ¿Tuviste la posibilidad De comenzar ya ahí Haciendo algún programa? No 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 No, no No, no Yo Iba a pedir los temas Ajá El programa de Hernán El programa de Karina Güero Que era Tarde de Estrellas Ajá Pero no Nada más Era un oyente En una época que estaba Nancy Cavalier También Claro Sí Sí, sí Recuerdo Sí Pero bueno Era eso De estar escuchando radio Y cómo los recibía el jefe de la radio Y era Era bastante Es serio Daba miedo Porque era en serio Pero bueno Fue la verdad que Yo era como que tenía más el privilegio De por ahí De quedarme un rato más Que no te decían Bueno Se terminó la hora de visita Ajá Como en el sanatorio Claro Algo así Así comenzó Así comienza Bueno Una linda historia Que termina O comienza Mejor dicho Con una relación Con Eduardo Con Eduardo Paradiso Que es el creador De FM Nostalgia Con el que Bueno Los otros días Estuvimos justamente En la FM Recordándolo Estamos hablando Del lunes 24 Que era el aniversario Número 34 Con Eduardo Trabajamos juntos Y bueno Nos conocemos Hace mucho tiempo Nos conocíamos Desde hace mucho tiempo Sí, sí Me contaba Me contó Me contaba siempre Cuando trabajó en el T29 Y bueno 26 26 años juntos 26 años 26 años juntos Sí Y Nati Y vos te fuiste Involucrando enseguida Una vez que Una vez que Digamos que comenzó Que comenzaron a salir Y todo esto ¿Te fuiste involucrando Enseguida con el tema De la radio? No No No, no, no Después sí Después que bueno Que O sea Fuimos a vivir juntos Sí, ya después Después ya lo ayudaba Lo acompañaba Estaba más en la radio Vendía publicidades Salía a vender publicidades Pero bueno Después ya vinieron los chicos Y ya estaba en casa Por ahí me quedaba Él como siempre se iba Por ahí a nadar Entonces yo lo cubría En algún programa Como operadora Pero si no Siempre estaba él A ver ¿Qué me podés contar Este De Eduardo ¿Qué me podés decir? ¿Cómo era? Porque uno no tuvo La oportunidad En mi caso puntual De vivirlo De verlo Si nos conocíamos de afuera Si nos veíamos En otras actividades Si compartimos momentos Incluso Que tuvieron que ver Con este Digamos Con su desempeño Atlético Acompañándolo En algún triatlón Pero ¿Cómo era la radio? Y Eduardo Era muy Muy prolijo Él tenía que tener Todo en orden Las cosas Tenían que salir Bien Se quedaba horas Trabajando Para que salga Todo A un solo Nivel Era muy Muy prolijo O sea No le gustaba Que saliera Una publicidad Más alta Que la otra Y bueno Le llevabas horas Y bueno Si horas Por fuera De la actividad Lógica Y natural De la radio Porque era Equilibrar equipos Homogeneizar Potencias Potencias Nivelar graves Y agudos O sea Todo un tema Aparte Bueno En esa época Estamos hablando De calle Catamarca No había Creo que Bueno Había discos Se pasaban discos Cassette Y Discos todavía De pasta Digamos Claro De vinilo Claro Y CD Después Ya habían empezado A venir los primeros CD Claro Porque la radio Que hicimos con Eduardo Cuando los dos Éramos jóvenes Y empezamos en el ET29 Allá por el año 83 84 85 Era pura Y exclusivamente Del vinilo Y si no Los grabadores A cinta abierta A carrete Que eran Lejos estaba O no Todavía no estaba popularizado Dentro de la radio Por falta de calidad El grabador Y el cassette Después Aparecieron Claro Y el CD Mucho Después Y bueno Y después apareció internet Que ya era más Ahora Qué lindo hablar esto Porque Estuvo el vinilo Este Estuvo Los Grabadores A cinta abierta De buena calidad Apareció el cassette Luego Fijate cuántas cosas Luego apareció el CD Este Luego apareció el mini disc Sí El mini disc también Este Hasta que fue Apareciendo de a poco La internet Este Y la posibilidad De bajar música De plataformas Y tenerla en la computadora ¿No? Sí Cuántos cambios Muchos cambios Pero bueno Para mejor Sí, sí Claramente Para el operador Mucho mejor Pero bueno Bien Y después Bueno Ya nos trasladamos Acá A calle Pellegrini Pellegrini al 1400 Y bueno Fue todo a pulmón Construir la radio Que él quería tener Bueno lo hicimos juntos Porque Todo De pegar De poner las luces O sea Estuvo cargada Sobre sus hombros Sí Él hacía todo Aparte le gustaba Sí, sí Así que bueno No Bueno yo lo acompañaba Horas En la madrugada Trabajando Y yo con el mate Al lado Pero bueno Este ¿Cuándo fue Más o menos Que llegaron A la calle Pellegrini Nati? 2002 Hace 21 años atrás Sí Sí Eso fue Digamos Vivienda y radio Las dos cosas Claro Sí, sí Mi casa Y la radio al lado ¿Y ya había aparecido Alguno de los niños? Yo estaba embarazada De Alejo En ese momento En ese momento Estaba embarazada De Alejo Estaba embarazada De cuatro meses Y bueno Ella era todo Más cómodo también Porque no me tenía Que vivir Sí, claro Claro, claro Pero bueno Después apareció Santi ¿Qué edad tiene Alejo? Alejo Tiene 19 Y Santiago Tiene 17 Adolescentes Grandes ya Y dentro de la radio Te Digamos Hacías parte De De operación Te gustaba Participar Hacías loco Operación ¿O no? No, no Yo sé operación Sí, siempre Y bueno La parte siempre Lo que es administrativa Y todo eso lo hacía él Que por eso Hoy por hoy Es Me cuesta tanto Sí, sí Porque bueno Hemos charlado De lo que ha costado Sí, sí Yo siempre Bueno De estar de operadora En todos los programas Nunca me quedé Con el programa Nunca No me dejaba Porque era Así Muy así De Chiche Dibels Ah Por el Chiche Claro Porque era un programa Muy armado Muchos bloques Sí Bueno Chiche justamente Y le mandamos Un abrazo enorme Este Porque lo queremos Mucho Yo crecí Escuchando radio A Chiche Dibels Cuando hacía El show de la mañana feliz Por el T29 Una voz Sí Te quiero Chiche Este Y con Con un par de Grandes locutoras Como la Calleguita Rodríguez Y Virginia Colombo Este Que eran Era Un rapidísimo Regional Pero espectacular Lo hacían muy bien Muy bien Qué bueno Y bueno Él viene de una radio Donde era Es que matía Tenía sus bloques Sus momentos El libreto Para los bloques O sea Todo 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 Y bueno Y Y me decía Eduardo No Con el Chiche Yo trabajaba En todos los otros programas Sí Automovilismo Cuando se hacían Las transmisiones De ciclismo Pero con el Chiche No Ahí estaba él Él estaba él Y bueno Pero le tocó trabajar El Chiche Conmigo No me quedó otra Le digo No se salvó No Le digo Chiche ¿Qué vamos a hacer? Vos me vas a entender Sí Me dice Así que bueno Sí Aparte A medida que uno Después va creciendo En la locución Y en la vida Es como que se va relajando Un poco No para hacer las cosas mal Pero para ser Menos cabrón Lo digo por mí Menos cabrón Con la cosa rígida ¿No? Claro Sí Ahora una deja Que fluya Un poquito más Sí Es verdad Después con los años Uno va entendiendo Aprendiendo Que no es tan Tiene que ser tan Sí, tan estricto Sí ¿Y qué era lo que más Te gustaba hacer? En radio De acuerdo a los programas Que te gustaba hacer deportes O te costaba más Preferías hacer algún programa En el piso De música Me gustaba Me gustaba O sea Disfruté mucho el programa La mañana está servida Ajá Con Hernán de Vivo Sí Que hacíamos un Un dúo No, no Muy divertido La verdad que la pasaba Muy lindo Este Vos destacás Hernán de Vivo Es justo decirlo Un querido amigo Y compañero También Fuimos compañeros En la 29 Con Hernán Sí La mejor Vos seguramente De Venado Tuerto Así que bueno Hemos pasado Lindos momentos Aparte de anécdotas Bueno A ver, alguna Contá, dale Ay, vos decís Sí, contá Sontate Mira Una de las que hemos pasado Un día Viene Eduardo Y me dice Mira Van a venir Los de Animal Planet Ajá Justo eran vacaciones Y de invierno Están en la rural Sí Va a venir El chico Lucas Va a venir A traer entradas Para sortear Y ahí tiene que ser Una entrevista Hernán dice Bueno, bueno Eduardo se va Estábamos en plena Música Charla Tocan timbre ¿Quién va a abrir La puerta? Yo Abro la puerta Veo Lucas El chico que tenía Que venir Sí Con una víbora Enorme Así Enroscada En el cuello Yo quedé Tildada Yo no sé por qué Hice esto De abrir la puerta Y me fui Y el chico me dice No, no pare señora No se vaya Y me agarré La llave y el celular Hernán estaba al aire No entendía nada Casi me muero Tuve Creo que una semana Sin entrar a la radio Ter Pánico No, no fue tremendo Encima La había puesto En la mesa De la sala De locución No Y estaba El calefactor Prendido Y decía Lo que pasa Está un poco nerviosa Porque el calor La pone mal Se me puede llegar a morir No, sí Eso fue tremendo El calor la pone mal El calor la pone mal Es un comentario Poco atinado No, no Casi me muero Pero bueno Son esas cosas ¿Y vos ya le tenías Digamos Cierto miedo Al tema de los fidios A las víboras? Sí, sí Pánico Si algo me tengo que tratar Si por algo elegirías Ir al psicólogo Sí, sí Pero bueno Hemos pasado Lindos momentos Por decir Un día Nos toca hacer una entrevista A Andrés ¿Cómo es? Al actor Hernando Andrés ¿Arnando Andrés? Sí Ah, mirá Ay, yo le voy a decir Que yo miraba las novelas Sí, sí, sí Ya Estaba dormido No Se me cayó un hito Ah Sí, sí, sí Bajó todos los santos Sí, sí No, no Llámenme más tarde Lo miro Hernando Reíamos Bueno Tantas cosas ¿Y la nota iba a ser por teléfono? La nota iba a ser por teléfono Sí Yo lo desperté Pero bueno ¿Y alguna visita que haya ido Que te haya impactado? Diga, diga Ya que largó Diga Otro programa que estábamos con El pelado Frankenberg Oh, sí Un amigo Un personaje Un amigo, sí Bueno, estábamos haciendo la mañana de la 92 Y Entro a la radio Sí Y veo que había un muchacho parado ahí esperando en la sala ¿El pelado? No El pelado estaba en el control haciendo el programa Y había esta persona apoyada esperando Y le digo, buen día Y le digo, ¿necesita algo? Me dice No, estoy esperando al chico que salga del estudio Ah, bueno Entro al estudio Le digo ¿Hay alguien ahí? Le digo, va esperando Porque siempre a la mañana Por ahí siempre iban a pedir ayuda a alguien O pañales Siempre, bueno Sí, lo típico que ocurre en todos los medios Sí Lamentablemente Sí, sí Y que se ha ido agravando con el tiempo Sí Y bueno, yo sinceramente pensé que alguien que iba a pedir ayuda a algo ¿Por el pelado pensaste que iba a pedir ayuda? Por la persona Y le digo Le digo, hay alguien ahí Y me dice Sí Y dice El facha Me decía el pelado Yo digo ¿Qué facha? El facha martel Yo le pasé al lado No lo había conocido Sinceramente no lo había conocido Pobre Este Que había pasado Pobre el ego herido del facha martel Tremendo Pero bueno Esas cosas que Que quedan Que digo Bueno Me las mandé Digo Pero debe haber infinidades de anécdotas Porque La bomba tucumana De ir a la radio Y yo Venía de los magas Haciéndolos mandados Y pensaba Venía con Eduardo Y Alejo en el cochecito Y decía Veía la veleda de mi casa Llena de gente Y dije entre mí Ay Habré cerrado bien La hornalla de la cocina Esas cosas típicas Llegando a mi casa Bueno Entro Al rato A la hora En el programa de Luis García Que hace recuerdos Sí Un sábado A la tarde Este Me dice mi vecina Me imagino que te sacaste una foto ¿Con quién? Con la bomba tucumana Me decía Había ido a la radio La bomba tucumana Y yo ni enterada Debe haber sido Práctico En algunos aspectos Lindo El hecho de tener La casa pegada a la radio Pero debe haber sido Complicado En otros momentos También ¿O no? Sí Porque a veces Uno Del trabajo Quiere cerrar la puerta Y desconectarse Y bueno Y a veces Te llaman O Bueno Hay que estar Así que bueno Sí La verdad que O de levantarme Actualmente Hoy Unas horas antes De arrancar el programa Que voy Durmida Pobre Héctor Aguantame Héctor Pero Estamos hablando de Héctor Pagano Sí Otro querido amigo Este Pero bueno No La verdad que Tener la radio hoy Al lado O sea Cerca de la casa A mí hoy Es más fácil Sí Ninguna duda Sí Y A ver Otros personajes Que hayan pasado Que recuerdes Con afecto Yo sé que Por ahí uno Puede cometer el error De olvidarse de alguien Pero bueno Bueno Yo En calle Catamarca Fue Estaba el programa Del Dani Lucas Que hacía Ah sí Un sábado de la tarde El negro Sí Un amigo Y No me acuerdo Por qué fui yo Un sábado de la tarde Yo caigo No sé si te acordás En la sala de espera Que era chiquita Sí Era chiquitita Lo primero Claro Se entraba Como quien dice Por la parte de atrás Sí Y la salita era chiquita Y yo entro Y sale un muchacho Camper En cuero Rubio Rulo Todo armado Musculoso Y me dice Se pensó que yo era Una fan Que había ido A verlo a verlo a él Y me da un CD Y yo dije No lo reconocí Sí En aquel tiempo No sé A lo mejor Meto la pata Porque no sé Si sigue Cantando Pero era El muñeco Daniel Un cantante El muñeco Daniel Que venía de Córdoba Ajá Se ve que muchas fans No habían ido Claro Había justo caí yo Bueno Y en esa época De calle Catamarca El domicilio no estaba allí O sea Te quedaba Atrás mano Tener que ir a Sí Me quedaba unas 24 Y bueno Claro Sí Pero bueno Gracias a Dios Tengo la radio Ya en casa Mucho más cómodo Te piden un tema Y ya estás Voy a hacer la comida Voy Vengo Mucho más fácil Y tanto Alejo Como Santi Este Se fueron sumando Siempre O Sí O Les gustó Participar Del emprendimiento familiar Que en definitiva La radio Era el sustento Básicamente De toda la familia Alejo De chiquito Ajá Atrás del padre El primogénito Sí Alejo Siempre Bueno De chiquito De operador Con Rubén Ganín Ajá Haciendo automovilismo Automovilismo Cuatro años Cinco años Ya estaba ahí Con el micrófono Y los controles Muy inteligente Aparte hoy los chicos No Bueno Hoy para manejar Todo lo que es tecnológico Son de carrera Sí Bueno Alejo Bueno Bien Se desenvuelve Bien Santiago No le gustó Tanto Le gusta Pero no Es como que Mirá que te está mirando Ojo por lo que decís Sí, sí Me dijo Ojo mamá Ya me amenazaron Antes de salir de casa Este Alejo Santiago es más Más tranquilo Tiene otra personalidad Va Si yo le digo Hoy te quedás En el programa De Rubén Ganín Bueno Va Y Rubén Si así Hoy te quedás Hoy te toca Hoy te toca Así que bueno No, bien Trabajamos La radio Después de que Faltó Edu Bueno La trabajamos Los cuatro En casa Mi hermana La cuento a mi hermana Porque ella es la que Me saca del agua En la parte administrativa Bueno A ella se dedica más A la administrativa Sí Me ayuda muchísimo Porque yo La verdad Que todo lo hacía Eduardo Yo Sí Entendía lo que es La parte O sea Técnico De operar Están los temas Están esas cosas Pero la parte administrativa Que yo no sabía Sí, como es la historia Como es la La metida de la radio Sí, sí Y bueno Y bueno Y uno va Y voy aprendiendo Día a día Bueno Aparte Yo Desconectada En ese sentido Porque Yo en mi casa Y Eduardo Se ocupaba Sí, sí El todo O sea Yo no No sabía con quién Arreglaba Con quién hablaba Y bueno ¿Dónde? ¿Cuándo cobrar? Y todo ese tipo de cosas Todo, todo Y bueno Y yo la verdad Como El otro día Hablando con Leo Charela Le digo Fui a conocer la Muni Yo nunca había ido Claro Porque siempre todo él Todo lo hacía Eduardo Todo lo hacía Eduardo Yo me ocupaba De mis hijos Mi casa Y por ahí Cuando él me llamaba Y me decía Nati Que él se iba a nadar Y iba a entrenar Entonces yo me quedaba A esas horas Con Coqui del Vaso En el programa Del deporte Pero Un saludo grande Para el Coqui también Sí Sí, porque después Viste Ah, no me nombraste Este, bueno Así que bueno Aprendiendo día a día Y La verdad que Un cambio Terrible Sí Cosa que imagino Y Bueno, por ahí Uno no quiere Sobrevolar estos temas Por el afecto Por los recuerdos Y por el dolor Este Que debe haber sido A ver Más allá Del dolor principal Porque fue una cosa Absolutamente inesperada Este Debe haber sido también Complicado ¿No? La funcionalidad Como de alguna manera Lo estás diciendo Sí La verdad que La partida De Eduardo Este Fue sorpresiva Para todo el mundo Porque si hay alguien Que Que regalaba salud Que regalaba Firmeza Alegría Paz Serenidad Serenidad Bueno Era justamente El querido Eduardo Paradiso Sí La verdad que Nos tomó de sorpresa Fue tan Fue tan de golpe Y fue muy rápido Todo Sí Lo cual hace que sea más Shockeante aún No No Es que a veces Uno se pone a pensar Y Cómo pasó Cómo Terrible 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 Y no quería dejar de Bueno Eduardo tiene Sus tres hijos Con su primer matrimonio Yanni Vanina Y Cristian Que también Que también Bueno Estuvieron Y Acompañando Qué bueno Sí Sí Una relación Muy linda Las Son como Mis hijas Las amo Porque las conocí Muy de muy chicas Y bueno Este Y estamos Siempre Eduardo y ellas Estuvieron cerca de Eduardo Y el de ellas Sí Sí Siempre 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 Sí Yo conocía perfectamente Quién era como persona Por eso Sí Este No De eso no hay dudas Sí Vamos a hacer una pausa Bueno ¿Te parece? Queridos amigos Establecemos aquí Un nuevo Un nuevo corte Una nueva pausa Cuando regresemos Vamos Este A comenzar a compartir Algunas fotos Este ¿Puede ser Fede? No te vas a enojar Porque estás con River Ahí Qué sé yo ¿Puede ser? Bueno Muy bien Ya venimos Si sos cantor Músico O bailarín Ver TV Es tu lugar Te invitamos A ser parte De Domingos en Familia Envíanos tu material Por WhatsApp Al 346 26266 7700 Porque poner en valor A nuestros artistas Es el principal objetivo Verde Vengo Vengo En familia Resaltan tu talento Te esperamos Verde 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 Un nuevo canal Con los derechos exclusivos de imagen Dicciones A y B De la liga 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 del país y una de las más importantes de Sudamérica Verde Sports estamos donde vos querés estar Sábado TV es un partido de la fecha viviendo por Verde Sports Canal 98 desde la edición y toda la red de canales de Verde B desde las 14 horas con email, comentarios e información desde las 16 horas y un partido de la fecha de la primera edición el local recibe la visita mejor que vivir en el aeropuerto vivir la emoción del fútbol y la gargantense por Verde Sports único canal con los derechos exclusivos de imagen Buenas noticias para ver el aeropuerto llega el estatal más premiado de Argentina el equilibrista con beneficio de la luz única fusión sábado 19 de agosto día real el equilibrista inimerdadible y local se inventa por la bollería de aquí y por la entrada web.com.arbar ¿Sabías que? El gobierno de Bernardo Duarto avanza con el plan de pavimentación de calles en estos días se pavimentó sobre Dorrego entre Quintana y Belézarpil tus impuestos vuelven en obras gobierno de Bernardo Duarto Domingo desde Bernardo Duarto el gobierno de Selecciones Sosovivice y Vivido por Verde Sports canal 98 desde la audición y toda la red de canales del mejor TV desde las 15 horas toda la febría con imagen comentarios e información y desde las 16 horas la final del gobierno de Selecciones Sosovivice Viviremos en el foco por Verde Sports Unico canal con los derechos exclusivos de imagen ¿Sabías que? El gobierno de Bernardo Duarto avanza con el plan de pavimentación de calles en estos días se pavimentó sobre Saavedra entre Tiber y Aufran tus impuestos vuelven en obras gobierno invierno de Vendado Duarto Venir a disfrutar de las vacaciones de invierno en la ciudad de Buenos Aires Qué lindo cuando estamos todos juntos Conoce más en turipo.buenosaires.gov.ar barra vacaciones de invierno Turipo Buenos Aires Brazos abiertos Buenos Aires Ciudad Pero muy bien aquí estamos seguimos compartiendo orígenes y principios a través del VER TV con la presencia de Natalia Batos que es la titular de 92.1 FM Nostalgia que justamente el lunes estuvo cumpliendo 34 años de vida institucional y entre sus anécdotas hemos escuchado algunas de las cosas que han pasado yo en la pausa pensaba en el de la víbora y puedo llegar a me están buscando todavía me están buscando Nati vamos a ir compartiendo algunas fotos allí que Fede y Manu nos van bueno vos nos vas diciendo de a poquito vamos pasando esa foto la saqué una mañana de esas cosas que uno dice porque saqué varias fotos ni que supiera volve a la primera por favor Fede esa foto concentrado los ojos cerrados o sea que lo sorprendiste ahí al edu sí ahora sí cambiamos estimado esta fue una mañana en el programa de Héctor Pagano entre operando y relajado sí bueno a ver él podía estar nervioso pero se veía así quiero decir Eduardo sí siempre tranquilo siempre se veía así sí 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 unas vacaciones con los chicos no susurre dígalo bien a ver unas vacaciones con los chicos bueno como se ve este el edu que siempre hacía pedestrismo ciclismo natación siempre estuvo en línea ¿no? sí era la envidia del resto de los compañeros pero seguimos con otra Fede querido una navidad los chicos en chicos ahí están Alejo Alejo y el de la derecha y Santiago y Santiago en la punta y al medio la Nati y el Edu a ver ¿qué más tenemos por acá? también una mañana con Héctor allá se ve Héctor allá atrás del cristal se ve Héctor con un ventanal que da la luz y eso también hace muy cálido y muy interesante el momento ¿no? en FM Nostalgia pero seguimos con otra el cartel ya en Pellegrini esto acá en Pellegrini sí, sí sí, sí uy que recuerdo por favor Rodolfo Aníbal Balangero sí querido amigo que ya no está tampoco ¿no? el rolo qué personaje yo lo había bautizado este trabajó conmigo muchos años este en el ET29 yo le decía Rodolfo Aníbal Balangero el hombre que llega primero y esto no es casual rolo que entraba al aire a las 8.30 de la mañana a las 7.10 estaba en la radio sí y debe haber pasado lo mismo Nostalgia y ayer Nostalgia el programa arrancaba a las 6 y él iba a las 5.30 tenía llave me imagino él tenía llave sí, sí, sí sí, no qué lindo recuerdo qué lindo recuerdo qué lindo recuerdo bueno ahí son la entrada al control de la radio desde la puerta de calle ¿no es cierto? claro, sí, sí y allá se ve el banner el banner y el sol entrando por la puerta balcón vamos con otra bueno, una foto retro muy bien ¿quién está ahí? Rubén Ganín sí Héctor Pagano el cachorro allá al medio detrás del micrófono atrás del micrófono Mirta Sánchez Mirta Sánchez la negra qué vozarrón sí y Chichi Duelles y el Chichi qué recuerdo hermoso los primeros comienzos de Nostalgia qué lindos recuerdos bueno, eso el festejo de y ahí aparece en cualquier cara aparece ahí ahí aparece cualquier cara esto fue el lunes pasado el lunes pasado sí seguimos con otra bueno Eduardo trabajando eso es una foto en calle Catamarca en calle Catamarca seguimos con alguna otra esto otra vez en Pellegrini sí, esto es Pellegrini y el control la sala de de operadores la sala de operadores y se ve el estudio sí vamos con otra bueno, en casa mi hermana Ceci Alejo Edu y Santiago muy bien y vos y yo y vos yo soy la que saco la foto siempre selfie medio rostro que me encanta es uno de los planos de ella sí, sí vamos con otra ahí está de nuevo bueno, acá un cumpleaños es Vanina la hija de Eduardo nietos Tiago Alejo Cristian Santi Yanina y Salvi muy bien familia familión familión sí familión bueno, acá una carrera en Junín ¿esta era de pedestrismo o había sido triatlón? no, no natación de natación sí, que era su fuerte vamos a partir de la base que su primer deporte vivía muy cerca del parque municipal y del centenario su primer deporte fue la natación sí exactamente vamos con otra Fede, querido bueno una mañana un cicloturismo cuando íbamos a San Francisco de alguna manera Eduardo te involucró con el ciclismo sí no llego a la o sea él me decía de la pileta de natación pero no no, ahí no no, no me aburre me aburre la natación sí es el mismo ahí mirá tenés una llegada hay una llegada también de natación sí en el río Paraná esto en el río Paraná sí muy bien muy bien aquí aquí la niña uh qué recuerdo sí qué edad tendrías ahí cuatro añitos cinco añitos cuatro años sí cuatro años mira la Natalia pequeña sí bueno bueno, ahí operando acá trabajando ya parece toda una una cosa sí, sí, sí vamos con otra bueno, Eduardo Eduardo no es Johnny Westmuller es Eduardo y su físico de nadador familia con familia mientras estamos recibiendo el saludo de Edgardo Pérez ah Edgardo, mi amigo que te manda muchos saludos para vos y bueno está gustoso viendo del otro lado gracias y agradeciendo las palabras para con el Edu también sí me decías perdón Dante bueno la foto anterior padres y hermanos un poquito delante gracias muy amable Fede mis hermanos y mi mamá y mi papá mira qué lindo la familia un reencuentro sí ahora sí el Eduardo corriendo sí corriendo me acuerdo que una vez nos preparamos para hacer la maratón del ET29 me sacaba cuerpos de ventaja por supuesto pero pero la corrí sí, sí qué bueno sí, sí qué bueno y esta foto bueno es una una de las últimas fotos ¿no? ya operado ya operado y la celebración del cumpleaños de Santi de Santi Santiago el último cumpleaños el último cumpleaños que pasó Edu con con la familia sí se veía que estaba cubriendo su cabeza que es donde estaba el mal él ese día estaba pero no estaba es como que no 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 tomaba conciencia de que era el cumpleaños de Santi y salió en la foto como como si nada como si nada como si estuviera en pleno festejo sí pero claro imaginate qué procesión debe haber ido por dentro de todo esto ¿no? porque hay cosas que sólo él se habrá llevado de lo que ha vivido seguramente sí y ese día fue el último día que estuvo o sea después a la noche se fue a descansar y y no despertó más o sea no no despertó más bueno este el recuerdo el recuerdo con todo cariño con todo afecto para Edu para Diso que que para los que somos presentes seguramente estamos pensando que que está mejor que que los que creemos en la presencia de Dios privilegia y se lleva a las personas que más cerca están de su línea de amor y de pensamiento sí algunos todavía tenemos muchas cosas para aprender seguramente sí pienso igual y entonces aunque sea de consuelo para el mundo en general para los que tenemos fe creemos sentimos que así es y eso nos regocija y nos consuela el alma ¿no? sí bueno vamos a hacer una pausa sin irnos a la pausa a ver ¿y cómo es esto? dirán algunos ¿qué decís Gallegos? vamos a ir a compartir el espacio que siempre nos acerca ya desde hace un tiempo importante el estudio de Utopía Producciones que que dirige que comanda en el que trabaja asiduamente haciendo bueno justamente todas las 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 masterizaciones y todo lo demás el amigo Gaby Sarich que hoy nos dijo nos prometió lo vemos ahora va a ser con Proyecto Sausal adelante sabemos darle imagen a tu música sabemos darle como bien a tu sociedad sabemos dar la historia en tus canciones el día que ayudar y darle tu creatividad nosotros necesitamos para ayudarte Utopía Producciones Contenidos Audiovisuales Avellaneda 10.45 Ven a la voz Santa Fe Hola a todos mi nombre es Gabriel Sarich soy director propietario de estudio de grabación Utopías Producciones estamos en nuestro encuentro semanal de difusión de la música de los artistas que han pasado por Utopías y que Utopías han dejado registradas sus canciones la propuesta de hoy tiene que ver con este gran grupo de música folclórica instrumental llamado Proyecto Sausal el grupo de los tres ángeles y cuando digo esto lo digo de manera literal el grupo está integrado por tres músicos que coinciden en su nombre Ángel Castelli en guitarra y dos Miguel Ángel Miguel Ángel en armónica y Miguel Ángel en percusión el sonido lo sacamos de este tremendo disco de Proyecto Sausal que se llama Brotes este disco fue editado por Utopías en el año 2017 con una rareza con algo bastante particular ese mismo año aparte de Brotes 2017 salieron para mí Argentina tremendo disco de nuestro amigo de los pagos de María Teresa Nico Díaz y este gran disco de las voces de Mataco Díaz un grupo que era un homenaje al ya recordado Mataco Díaz llamado Sueño Cumplido los tres discos editados en 2017 pero resulta ser que hacía largo tiempo que desde el estudio no editábamos nada en formato físico y de hecho después de la edición de estos tres discos prácticamente no hemos vuelto a editar en CD nuestros clientes vienen graban se llevan sus materiales en pendrive se los enviamos por mail por whatsapp armamos videos para youtube armamos materiales para spotify pero ya no se edita casi no se edita en formato físico esta es una una discusión larga que se viene al menos para quienes formamos parte de la industria de la música y de la industria discográfica cuál va a ser el destino o cuál es el destino actual de las formas en las que vamos a difundir o en las que estamos difundiendo música evidentemente estamos en en un tiempo de agonía de formatos físicos y lo que se viene es lo digital o tal vez lo que se viene es la vuelta de algunos históricos formatos como el vinilo bueno lo cierto es que esto forma parte prácticamente de los últimos CDs editados seguimos grabando pero las formas en las que se difunde la música ya son otras proyectos ausal dentro de este disco hay una gran versión de una inefable melodía del maestro Astor Piazola llamada en tiempo de vals llamada Chiquirín de Bachín a uno de los integrantes del grupo a Miguel Ángel Lerotti se le ocurre una gran idea tomar esta melodía tan urbana por cierto y armar un video con fotografías por cierto también muy urbanas de nuestro querido amigo Eduardo Marroquín cantante fotógrafo aficionado pero generador de grandes trabajos en el mundo de la fotografía conductor locutor es el conductor de uno de los programas en los que este micro sale que son principios y armó todo un video con fotos de Eduardo y con la melodía de Chiquirín de Bachín quedó fantástico el único problema es que el video fue armado en una aplicación donde la calidad del video estaba más pensada para redes sociales que para televisión razón por la cual yo volví a editar el video volví a bajar las fotografías la edición final la hice yo pero nobleza obliga debo decir que la idea original y aquí lo que cuenta es la gran idea de vincular esta melodía con estas fotos es de Miguel Ángel Lerotti una melodía muy urbana pensada para Buenos Aires y las fotos urbanas de Eduardo son de Venado Puerto pero calzan perfecto así que bueno quedó un bellísimo trabajo es como que las fotografías con estas melodías se resignifican y a su vez la música también adquiere otra significación por las fotos que la acompañan Chiquirín de Bachín la música de Astor Piazola la interpretación de Proyecto Sausal las imágenes y las fotografías de Eduardo Marroquín la música de Astor Piazola de Astor Piazola la música de Astor Piazola 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 Piazola Bueno, Nati ya estamos cerrando el programa no sé qué qué querés decir qué te queda por decir te queda alguna anécdota recordaste algo que este que quieras manifestar a alguien para agradecer mucha gente imagino ¿no? la verdad que que bueno que que después de 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 lo que pasó que quedé sola en casa con los chicos haciéndome cargo de digo yo siempre del paquetón que me dejó bueno un hermoso paquetón un hermoso paquetón por más que haya implicado un desafío un hermoso paquetón tuve tuve miedo porque de no poder cumplir de no qué sé yo de no estar a la altura sí sí porque qué sé yo lo hacía todo todo bien qué perfeccionista que era sí terrible pero bueno aprendí mucho y hoy cada decisión que tomo que tomamos en casa por ahí hay no todo pero en algunas cuestiones es como que qué haría qué harías vos que le di yo le como los locos pero por ahí a veces uno yo digo ayúdame en esta qué qué es lo mejor y y bueno hoy hago lo que puedo y bueno tratamos de hacerlo mejor seguro algo que me quedó en una de las tantas cosas que siempre hablamos en casa Janina la hija mayor de Eduardo un día me dijo quedate tranquila que lo estás haciendo bien y que vos lo vas a hacer de esta manera porque papá era muy recto y bueno las cosas se hacen como se puede y las llevo como puedo pero siempre con respeto y con amor y con fuerza y bueno y de levantarme todas las mañanas a trabajar para salir adelante como se lo prometí seguramente este emprendimiento proyectos sueños en el principio proyectos después emprendimiento a esta altura familiar va a tener la continuidad y seguramente a través de tus hijos así que bueno este la verdad que el lunes fue un día especial la pasaste lindo la pasaron lindo la pasamos lindo todo fue muy lindo aparte también ustedes mismos o sea los que fueron los que estuvieron invitados se volvieron a encontrar que muchos sí hacía rato que no lo veíamos claro así que muy buena onda entre todos al Pela no sé los años que hacía que no lo veía a Beto Jiménez nos cruzamos por la calle pero pero también esa poca posibilidad de charlar bueno con Jota nos vemos más a menudo pero lo mismo de detenernos de sentarnos de charlar bueno se esquivo por lo mismo que decías en el comienzo vos de estas cosas de los tiempos y la idea bueno era esa de hacer un día distinto y bueno de recordarlo a Eduardo de la mejor manera bueno creo que se logró se logró creo que se logró sí sí y agradezco mucho Nati en el cierre el que te agradece soy yo por el que hayas venido bueno para evocar un poquito conocer pasajes de tu vida que no todo el mundo te conoce en profundidad te conocían como Nati la esposa de Eduardo entonces bueno conocer un poquito vos conocer los principios y todo tu involucramiento con nostalgia y bueno y quedarnos con la tranquilidad que está en buenas manos y que va a seguir este adelante a través de vos y de los chicos está bien muchas gracias por venir gracias a vos por invitarme muy agradecida espero que te hayas sentido cómoda un poquito nerviosa un poco nerviosa porque bueno es la primera vez que uno pero bien bueno muchas gracias muchas gracias bueno queridos amigos hemos llegado al final de este encuentro de hoy de este viernes 28 como dijimos el último viernes del mes de julio ya nos estaremos encontrando seguramente en la próxima semana queremos desearles que tengan todos un excelente fin de semana que terminen bien el mes este unos días que parecen van a ser agradables así que a disfrutar y nos encontramos el próximo viernes de julio de agosto perdón chau hasta siempre una producción de Multimedio GS